Pumbia de Tal, Rubor Junto al Mar Un golpe de tambor con rumores del mar Reguero de cocuyo siempre la oscuridad Un golpe de tambor con rumores del mar Reguero de cocuyo siempre la oscuridad Pumbia de Tal, Rubor Junto al Mar Pumbia de Tal, Rubor Junto al Mar Reguero de Tal, Rubor Junto al Mar Pumbia 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 de Tal, Rubor Junto al Mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!